Música Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva semana y a una nueva emisión de CDC, el enlace de las noticias. Veamos a continuación los titulares para esta emisión. Coronel Mauricio García dio un balance positivo tras finalizar la 42ª Fiesta Nacional de la Agricultura. Operativos de seguridad en Palmira permitieron la incautación de armas y sustancias psicoactivas. Anthony Zambrano, artista de música norteña, falleció tras accidente en la recta Palmira, Cali. Mucha atención a las vías que estarán cerradas al flujo vehicular en varios puntos de Palmira. Autor del atentado de las Ramblas en España cayó abatido a 50 kilómetros de Barcelona. Y en los deportes, los equipos vallecaucanos tuvieron un fin de semana para olvidar, por su mal desempeño en la pasada fecha del fútbol profesional colombiano. Con inmensa satisfacción, el coronel Mauricio García entregó un balance altamente positivo de la Fiesta Nacional de la Agricultura en su versión número 42. Por cierto, esta llegó a su último día el lunes festivo. El coronel Mauricio García, comandante de Distrito Especial Palmira, indicó que gracias a la labor del Ejército y de la Policía Nacional en el aspecto judicial y de vigilancia, se han logrado esos positivos resultados. Creo que es un balance muy positivo, fueron cinco días de fiesta, cinco días de buen comportamiento de la ciudadanía, cinco días donde hubo algunos desórdenes teniendo en cuenta de pronto el consumo de licor, pero que gracias a la acción oportuna y al acompañamiento de todos los eventos que tuvo la Policía Nacional, con más de 100 hombres que fueron destinados específicamente para este tema, pues se da un balance muy positivo. Registro que solo se registraron algunos incidentes menores como riñas, que dejan a algunos lesionados, producto de la intolerancia y la ingesta de licor, y en tales casos se han aplicado el Código Nacional de Policía por la alteración del orden público. La notable reducción de los delitos de mayor impacto en lo ocurrido de la presente Fiesta Nacional de Agricultura se refleja en las siguientes cifras. Cero homicidios en 2017, reducción del 60% en lesiones personales, reducción del 20% en hurtos a personas, reducción del 100% en hurto a comercio, reducción del 80% en hurto a vehículos y reducción del 20% en hurto a motocicletas. De acuerdo al reporte de la red hospitalaria, que incorporó la información del Hospital Raúl Orejuela Bueno, se registraron 15 casos de lesiones asociados a eventos de feria, dos se encuentran en observación. Asimismo, el comandante del Distrito Especial Palmira habló sobre los operativos que se realizaron en los últimos días, en donde hubo además la incautación de marihuana, bazuco y algunas árabas. En el marco de las estrategias institucionales, la Policía Nacional logró la captura de alias Gaveto, integrante de una banda delincuencial en Florida, y que en el momento de su captura se le halló una granada. Bueno, sí, gracias a una llamada del 123 realizada por un ciudadano en el barrio Brisas del Fraile, se captura alias Gaveto, que hace parte de la banda delincuencial El Fajardo. Este delincuente, un muchacho de 21 años, deambulaba por ese barrio muy seguramente con el único objetivo de agredir a alguna persona, no sabemos a quién, pero gracias a la llamada oportuna, gracias a la reacción oportuna de la Policía Nacional, se logra la captura de este delincuente y sacar de las calles una granada que tiene una capacidad de daño muy amplia, y esta granada es de uso privativo de la fuerza pública, entonces muy seguramente se va a legalizar, se va a judicializar por un juez de control de garantías, que muy seguramente lo dejará fuera de las calles por un buen tiempo. Asimismo fue capturado un hombre de 25 años con 2.000 gramos de marihuana en vías del municipio de Florida. En Palmira se hicieron dos allanamientos, en el primero una captura, más de 2.000 dosis de bazuco ya listas para comercializar acá en Palmira, la captura de una mujer, más de 150 gramos de bazuco a granel listo para comercializar. Al siguiente día, el día domingo, hicimos tres allanamientos, cuatro capturas, tres hombres, una mujer, 900 papeletas de bazuco, un arma de fuego, en Florida, una droga que venía acá para Palmira, 25 kilos, más de 130.000 dosis de marihuana tipo creepy, una captura y una moto inmovilizada, y la que más me llama la atención también en Florida, ayer lunes festivo, una persona que fue detenida en la vía y que después de una reducción minuciosa en la motocicleta se le halla una caleta donde tiene más de dos kilos, dos kilos de marihuana lista para comercializar. Ahí se logra la captura, se pone a disposición la moto y la droga, pues para que le definan la situación a este delincuente. De otra parte, el artista de música norteña, Anthony Zambrano, falleció este sábado en la clínica Cristo Rey de la capital Vallecaucana después de sufrir un aparatoso accidente en la vía que conduce de Palmira a la ciudad de Cali, a la altura de la pizzería Saler. Según la información suministrada por el capital Víctor Franco de la sección de tránsito y transporte del Valle del Cauca, el percance se presentó hacia las cuatro y media de la mañana cuando la camioneta marca Toyota Land Cruiser color gris, que era conducida por Alejandro Villa Morales, colisionó contra un árbol. Villa Morales fue conducido a la Palma Real, donde llegó muerto debido a la gravedad de las heridas. Entre tanto, Anthony Zambrano, cuyo nombre verdadero era Leonardo Perdónoma Zambrano, falleció hacia las once de la mañana en la clínica Cristo Rey. Al parecer, el percance se registró después de que el cantante saliera de un concierto en el municipio de Palmira. Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre las posibles causas del accidente es que debido a la lluvia que se registraban a esa hora del día, el conductor del vehículo habría perdido el control del mismo. El artista nació el 22 de febrero de 1980 en el barrio Juan Pablo II en Florencia, Caquetá. Era hijo de Marta Cecilia Zambrano y Ovidio Perdomo Andrade. Inició su carrera a los 23 años. Entre sus éxitos se encuentran La Tengo que Encontrar, tema con el que se dio a conocer en el mismo musical. Asimismo, Mi destino fue conocerte, Voy a conquistarte y Sobredosis, entre otras. Paz en la tumba de este personaje de la música. De otra parte, un incendio estructural afectó al mediodía de este lunes una de las bodegas del Parque Industrial Servicómex en Acopi, zona industrial de Yumbo, emergencia atendida por el cuerpo de bomberos de ese municipio. Por fortuna, no se reportaron personas afectadas por las llamas o el humo. Según un informe dado por las autoridades, la estructura afectada es la misma que había resultado incinerada el pasado 3 de julio, cuando se presentó una emergencia similar. Desde el Cuerpo de Bomberos de Cali se envió una máquina extintura y tres uniformados para apoyar las labores de control a la conflagración. Entre tanto, varias vías de la zona céntrica de Palmira estarán cerradas del flujo vehicular, todo debido a los trabajos de reposición de las tuberías de alcantarillado y la reconstrucción del pavimento en los sitios determinados por la Administración Municipal. Las obras forman parte del proyecto que impulsa el alcalde de Palmira, Jero Ortega Zamboní, para modernizar la red por la cual fluyen las aguas hervidas o residuales a través de colectores para su disposición final. Los trabajos son ejecutados bajo la dirección de la Subsecretaria de Renovación Urbana y Vivienda a cargo del ingeniero Juan Fernando Marulanda. Estas son algunas de las vías que estarán cerradas a la circulación de vehículos en los barrios como Libertadores, La Colombina, Barrio Nuevo, el barrio Colombia, el cierre de la carrera 32 entre calles 35 y 36. La alternativa es tomar la calle 36 a la izquierda sentido norte-sur y retomar la carrera 30. En Barrio Nuevo, la carrera 31 entre calles 22 y 23. La alternativa es tomar la calle 22 a la derecha sentido sur-norte y retomar la carrera 29. El otro barrio, La Colombina, la carrera 17 entre calles 30 y 31. La alternativa es tomar la carrera 18 a la izquierda sentido oriente-occidente norte y retomar la calle 30. Y por último, Barrio Libertadores, carrera 20 entre calles 27 y 28. Carrera 20 entre calles 29 y 30. La alternativa es tomar la carrera 21 sentido norte y retomar a la izquierda la calle 29 sentido occidente-oriente. Es momento de ver las cifras económicas del día. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Hacemos nuestra primera pausa para Comercial. De regreso, más información en CNC, el enlace de las noticias. Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con juegos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente, entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Su cable operador le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado. Y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Legón Telecomunicaciones, Tu Mundo Sin Fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, Tu Mundo Sin Fronteras. La rebaja trae para ti dos Mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por 5 millones de pesos. Participa por compras iguales o superiores a 12 mil pesos. Y uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con juegos. Continuamos con más información en CNC, el enlace de las noticias. El Hospital Universitario del Valle, en cumplimiento de su compromiso para fortalecer los servicios de alta complejidad y mejorar la oportunidad de atención a sus usuarios, habilitó nuevas camas en la unidad de cuidados intensivos. Olga Lucía Pérez, coordinadora médica de las unidades de terapia intensiva del Hospital Universitario del Valle, informó que ya hay ocho camas de la UCI neuroquirúrgica que están habilitadas para tener pacientes críticos y adicionalmente se logró abrir una UCI de urgencias, que en este momento cuenta con siete pacientes. La meta es que al 31 de diciembre de este año estén en funcionamiento la totalidad de camas en cuidado intensivo e ir cumpliendo las metas propuestas, según lo dijo el gerente del Hospital Universitario del Valle, Juan Carlos Corrales. Por ser un centro de referencia, la demanda de camas en cuidado intensivo es permanente, precisó la coordinadora de la UCI. El Hospital Universitario del Valle atiende un promedio diario de 520 pacientes, de los cuales un porcentaje importante requiere de cuidado intensivo. Accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, infecciones y trauma abierto y cerrado hacen parte de las principales causas de atención en este servicio hospitalario. Un hombre de 47 años terminó con su vida en el municipio de Buga, hecho que tiene consternada la comunidad. Él era Rigoberto Lombo Toro, de 47 años. Se dedicaba a oficios varios. El reporte judicial afirma que en la mañana de este jueves, sus familias lo hallaron suspendido a la altura del cuello por un lazo. La policía dice que no presenta signos de tortura ni violencia física. Las investigaciones tratan de establecer si fue un suicidio y si pudo deberse a problemas personales relacionados con deudas. Sí, desafortunadamente se nos presenta un suicidio en el municipio de Buga la Grande. Corresponde a Rigoberto Lombo Toro, de 47 años de edad. Esta persona se encuentra al interior de su residencia, donde desafortunadamente toma la decisión de quitarse la vida. Posiblemente llegan las unidades de la policía de Buga la Grande, los cuales hacen el primer respondiente frente a este caso. Según la información recolectada en el lugar y por algunos familiares, posiblemente esta persona presenta algunos problemas familiares y de deuda que lo llevó a tomar esta mala decisión. Y un nuevo ataque armado se presentó en el norte del valle. La víctima fue una mujer de 50 años que dejó desamparados a cinco hijos. La Policía Nacional investiga estos hechos. La mujer identificada como Luceli González Guevara fue abordada cerca de su residencia por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Según testigos, el parrillero desefundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones, provocando heridas en su tórax y el hombro izquierdo. La mujer fue trasladada de gravedad al Hospital Gonzalo Contreras de la Unión, pero debido a las complicaciones de su estado de salud, fue remitida a un centro hospitalario de Tula, donde fue estabilizada. La víctima había presentado varias denuncias en la Fiscalía por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte. Es momento de ver el comportamiento climático para las próximas horas. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. Y es momento de darle una mirada a lo que acontece a nivel internacional, porque en CNC Noticias le damos la vuelta al mundo en tres escalas. Comenzamos en España, en donde fue finalmente abatido a 50 kilómetros de Barcelona el autor del atentado de las Ramblas. El joven de 22 años murió al oeste de la capital catalana, en una zona escasamente poblada, según lo indicó la policía. Al momento de la persecución, el prófugo gritó «¡Alá es grande!» y abrió su chaqueta dejando a la vista un cinturón de explosivos que resultó ser falso. Pero ante esta situación, las autoridades abaten a disparos al terrorista a una distancia de entre 10 y 15 metros. Con este fallecimiento, los 12 objetivos iniciales en relación a los atentados están muertos o detenidos, según el balance, por parte de la Policía Catala. Hacemos nuestra segunda escala en Italia, que fue golpeada por un fuerte movimiento telúrico. El terremoto de magnitud 3.6 en la escala de Richter sacudió la noche del lunes la isla de Ischia, al sur de Italia, causando la muerte de al menos una persona, además de algunos daños materiales. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología Italiano informó que el movimiento sísmico se registró a las 8 y 57 de la noche de ayer, hora local, y su epicentro estuvo a 10 kilómetros de profundidad. Nos trasladamos hasta India, país afectado por el fenómeno climático de El Monzón, que ya deja 650 muertos y 19 millones de afectados en el sur de Asia. En esta parte del mundo, las fuertes precipitaciones de El Monzón afectan a más de 19 millones de personas, según lo informaron fuentes oficiales. La India es el país con más víctimas, sumando un total de 386 muertos, la mayoría concentrados en el estado norteño de Bihar, donde desde el 13 de agosto, fecha del inicio de la temporada invernal, ya han fallecido 253 personas y 10 millones más se han visto afectadas. Con esta información, de momento terminamos con nuestra vuelta al mundo en tres escalas. Al regreso de la siguiente pausa comercial, espere la información y actualidad deportiva. Aquí en CNC, el enlace de las noticias. La rebaja trae para ti dos Mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por 5 millones de pesos. Participa por compras iguales o superiores a 12 mil pesos. Y uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza por juegos. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, su cable operador, le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Agua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Naces, cosas de tu niñez, disfrutas con tu familia. En los momentos difíciles que se presenten en la vida, usted puede contar con nosotros. Funeraria Palomino, Sala de Velación, Pensiona Suat y Pensionados del Seguro Social, Carrera 28, Número 4038, teléfono 272-8046. Funeraria Palomino, desde 1934 al centro. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada, un televisor prendido que nadie veía, un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114 o al 315-325-2041, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia en CNC Noticias, lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. Si lo que quieres es ser un profesional, fórmate en una universidad con excelencia académica, calidad humana, con reconocimiento nacional e internacional. Aquí lo puedes lograr. Ven y vive la Universidad Pontificia Bolivariana. Matrículas abiertas. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Descubre los días especiales en supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la isla de remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta, todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Su cable operador le da la bienvenida a Winsports a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con juegos. Y conectamos a esta hora con la información deportiva en donde les contamos que la América de Cali no levanta cabeza y el descenso sigue acostándolo fecha tras fecha. Este fin de semana sería determinante para el cuerpo técnico Escarlata. Los vientos de profunda crisis siguen soplando por los lados de Cascajal. América no encuentra su juego y fecha tras fecha sigue cediendo puntos en la tabla del descenso, de la cual solo lo separa un punto de Jaguares, el cual es su más inmediato perseguidor, debido a que Cortuloa y Bucaramanga ya se alejaron cinco unidades por encima del conjunto Escarlata. El equipo rojo nada que encuentra un rumbo. El fin de semana pasado empató 0x0 ante Millonarios en una paupérrima presentación, lo que deja una marcada preocupación en la hinchada Escarlata, la cual ya se encuentra pidiendo la cabeza de los responsables porque los resultados nada que se ven en el cuadro Escarlata. Según las últimas versiones apuntarían a que el Clásico del próximo domingo ante el Deportivo Cali sería el ultimátum para el técnico tolimense Hernán Torres, el cual estaría al borde de su desvinculación del cuadro americano, debido a los malos resultados que tienen hoy por hoy al conjunto Escarlata, peleando el descenso nuevamente a la segunda división. En el Deportivo Cali la crisis sigue. Según algunas versiones ya la Junta Directiva tendría el reemplazo de Héctor Cárdenas, pero los jugadores habrían abogado por el timonel verde y blanco. En las próximas horas la Junta Directiva tomaría la última decisión. En el Deportivo Cali sigue la crisis. Luego de la derrota 2-0 ante Independiente Santa Fe este fin de semana en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, la hinchada no aguantó más y pidió la cabeza del técnico Héctor Cárdenas, el cual estaría en duda su continuidad debido a las últimas versiones que apuntarían a que Gustavo Costas sería el nuevo encargado del conjunto azucarero para lo que resta del torneo nacional. Según algunas versiones de periodistas en la capital vallecaucana, Sergio del Checho Angulo ya estaría en Cali para asumir la tarea de director técnico encargado mientras se finiquita la negociación con el nuevo adiestrador verde y blanco. En números en la campaña de Héctor Cárdenas, la cual inició en marzo de 2017, el técnico de 37 años ha jugado 27 partidos en la liga, donde ganó 9, empató 11 y perdió 7, lo cual le da un rendimiento de menos del 50%, además de quedar eliminado en la Copa Sudamericana en la segunda fase y de perder la final del fútbol colombiano en el primer semestre ante el Atlético Nacional. Hasta el momento, la junta directiva del conjunto verde de la capital vallecaucana no se ha pronunciado, pero según lo que dicen en el seno verde y blanco, es que en los próximos días se estaría dando una decisión frente al tema Héctor Cárdenas. Otro equipo vallecaucano que perdió y sigue complicado en el tema del descenso es el Cortuloá, un seno que cayó como visitante ante el Tolima en la fecha del fin de semana. Para terminar de redondear una mala presentación de los equipos vallecaucanos durante este fin de semana, el Cortuloá también cedió puntos en la liga colombiana y también sigue en problemas con la tabla del descenso. En esta ocasión, el conjunto Corazón del Valle del Cauca cedió puntos en su visita al estadio Manuel Murillo Toro luego de venir de una racha de tres partidos consecutivos consiguiendo la victoria. El conjunto dirigido por Néstor Otero perdió 2-0 ante el Deportes Tolima en la capital musical de Colombia. Los goles en esta oportunidad fueron conseguidos por José David Lloreda y Marco Pérez, complicando nuevamente la situación del conjunto panelero en la tabla del descenso. Cortuloá cedió puntos importantes en esta tabla y en las próximas fechas tendrá que enfrentar tanto a Jaguares como el América de Cali, rivales directos en la lucha por no descender a la segunda categoría. Con el resultado de este lunes, Cortuloá sigue quinto en la tabla de posiciones con 14 unidades, mientras que el Tolima subió a la casilla 11 también con 11 unidades. Y en Cali se llevó a cabo un foro entre autoridades y barras bravas de la ciudad con el fin de crear conciencia a los jóvenes de que la violencia en el fútbol no es buena. La ampliación de esta y otras noticias en el Panorama Deportivo de CNS Noticias. Colombia ganó este martes un oro y dos bronces en la competición de patinaje sobre ruedas de la Universidad Taipei 2017, en la cual ya suma cuatro medallas en este evento deportivo. La prueba de eliminación 15.000 metros, Carlos Franco Pérez ganó el oro, mientras que su compatriota Carlos Esteban Pérez Canabal se hizo con el bronce, mientras que la otra medalla de la jornada fue a cargo de María Camila Taborda, quien se subió al tercer cajón de la prueba de eliminación 15.000 metros. José Néstor Pekerman, entrenador de la selección colombiana de fútbol, está de visita en Alemania consiguiendo la autorización del equipo alemán Bayern Múnich con el fin de tener a James David Rodríguez para los próximos partidos de eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, contra Venezuela en San Cristóbal y ante Brasil en la ciudad de Barranquilla. Algunos medios de comunicación afirman que dicho permiso está en duda, porque el conjunto bávaro no estaría dispuesto a prestar al jugador y más aún sabiendo que el volante colombiano está en pleno proceso de recuperación. Este martes la Procuraduría General de la Nación realizó la audiencia La violencia en el fútbol no aguanta, a la cual asistieron autoridades nacionales, municipales, directivas de fútbol y líderes de barras. El foro fue convocado por el Procurador General Fernando Carrillo como un espacio de diálogo para hacer un balance del cumplimiento de la política pública del Plan Decenal Fútbol para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en este deporte, la cual fue avalada por la Convención Nacional del Fútbol Profesional Colombiano. Y de momento terminamos con información deportiva. Cuando regresemos de la siguiente pausa para comerciales, esperen toda la información del entretenimiento y el espectáculo aquí en ClixCNC. Ya regresamos. Uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Autoriza con fecos. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AguaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AguaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Su cable operador le da la bienvenida a Winsports, a su parrilla de programación. Sintoniza Winsports en el Quindío, Canal 6, Valle Norte y Valle Sur, Canal 14. Y esperen más sorpresas de su cable operador. Legón Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros. En solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. En Diesel, captamos los sonidos hechos por algunos aparatos eléctricos. Y aunque nos resultaron inquietantes, creemos que debemos compartir con ustedes. Gasto innecesario. Gasto innecesario. Lo anterior fue grabado de una nevera mal cerrada. Un televisor prendido que nadie veía. Un cargador que se quedó conectado y algunos bombillos en habitaciones vacías. Dejar la luz prendida también asusta. Desde Diesel, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, te invitamos a ahorrar. Consume solo la energía que necesites y cuida el medio ambiente. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras, puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Si hay una problemática en su barrio o tiene una denuncia, en CNC Noticias lo escuchamos. CNC, el enlace de las noticias. En CNC Noticias cambiamos nuestra manera de contar los acontecimientos para hacer el enlace de las noticias. CNC Noticias, lunes a viernes, 8 de la noche, por CNC, tu canal. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Restaurante Come Pues. Deliciosos almuerzos ejecutivos todos los días. Ofrecemos el más amplio y variado menú de la gastronomía nacional. Deguste además de nuestros suculentos desayunos. Restaurante Come Pues. Carrera 22, número 3017. Servicio a domicilio al 316-425-2114. O al 315-325-2041, Palmira. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. O mira nuestra señal en vivo por www.masificar.com. La rebaja trae para ti dos Mini Cooper y cinco tarjetas de regalo por 5 millones de pesos. Participa por compras iguales o superiores a 12 mil pesos. Y uno de estos premios podrá ser tuyo. Agosto, el mes de la rebaja. Gracias a la tienda online Laura Gil por este hermoso feed del día de hoy. Y empezando con las noticias de entretenimiento. El viernes 18 de agosto, en la 42ª Fiesta Nacional de la Agricultura, se eligió como la coronación de la Reina Cívica Palmira 2017-2018 a Catalina Díaz. La comunidad palmirana respondió masivamente con altura y civismo a la convocatoria realizada por el alcalde Jairo Ortega Zamboní y la gerente de Cofé Palmira, Yasmín Hernández Sandoval, al acto de inauguración de la 42ª Fiesta Nacional de la Agricultura llevado a cabo en la noche del viernes 18 en el Teatrino de Recinto Ferial, Álvaro Domínguez Vallesilla. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, destacó el hecho de que este evento cuenta con gran prestigio nacional y que se ha caracterizado por construir un importante espacio de encuentro del sector agropecuario. Por su parte, la ministra de Trabajo, Giselle Dayaner Estrepla, gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, coincidieron en destacar la integración que se vive en cada uno de los stands y espacios de exposición dispuestos en el recinto ferial. La gestora social, María Esther Huendica, integrante del Gabinete Municipal, concejales y funcionarios de la Administración Municipal, asisteron igualmente al evento de inauguración a la Fiesta Nacional de la Agricultura. Concluidos con los actos protocolarios, se llevó a cabo la elección y coronación de la Reina Cívica 2017, privilegio que recayó en Catalina Díaz Cruz, candidata del barrio Plaza Campestre, quien en días previos había recibido el reconocimiento como el mejor rostro del concurso. Como virreina del torneo galante, el jurado eligió a Linza y Cajamarca del barrio Zamorano y como primera princesa a Mayra Alejandra Paredes del Corregimiento de Guanabanal. Y el domingo 20 de agosto, Kathleen Giseth del Departamento del Cesar fue la ganadora del reinado nacional de la agricultura en su edición número 42. La representante del Departamento del Cesar, Kathleen Giseth Mariño Barillo, fue elegida este domingo 20 de agosto como la nueva soberana de la Fiesta Nacional de la Agricultura en su edición 42. En un ambiente lleno de color y alegría en el que se destacó la belleza de las concursantes y el entusiasta comportamiento de las barras que respaldaron a todo momento a sus favoritas. El evento, celebrado en el recinto ferial Álvaro Domínguez Vallecilla, recibió el irrestricto apoyo del alcalde de Palmira, Girorteca Zamboní, quien estuvo acompañado en el acto de elección y coronación por la gestora social María Esther Huéndica, la gerente de Corfe Palmira, Yasmín Hernández, el gabinete municipal, concejales, funcionarios, autoridades municipales y medios de comunicación. El mandatario destacó la masiva participación del público presente en la velada, que estuvo amenizada por la presentación artística de los hermanos Lebrón. Los Diolitos del Vallenato y el artista vallenato Alex Manga, Ana Gabriel, exparticipante del concurso Yo me llamo. La nueva soberana representante del departamento del Cesar destacada a juicio del jurado calificador como la más completa de las concursantes, agradeció la atención, el cariño y la amabilidad de los palmiranos, al tiempo que se comprometió con llevar en alto la imagen de Palmira como una ciudad cívica, próspera, emprendedora y con seres humanos de gran calidad. Palmira es una excelente ciudad anfitriona. El certamen y la administración municipal se encargaron de abonar en cada una de nosotras lo mejor de imagen de esta bella ciudad, puntualizó la ganadora. Y para finalizar el concurso de música campesina, el Valle del Cauca se llevó los primeros lugares, el cual se llevó a cabo en el coliseo de ferias de Palmira. Con éxito, concluyó el sexto encuentro regional y primer concurso nacional de música inédita colombiana campesina, cumplido durante la 42ª Fiesta Nacional de la Agricultura con la participación de 102 concursantes distribuidos en 30 grupos. Este evento se convocó en años pasados con carácter exclusivamente regional y debido a su extraordinaria acogida, este año tuvo dimensión nacional y la participación de ocho departamentos, representados principalmente en campesinos del Valle del Cauca, Cauca, Caquetá y Huila, quienes se presentaron en el coliseo de ferias recibiendo complacidos los aplausos de los amantes de la música campesina. El primer lugar del concurso de música inédita colombiana campesina lo obtuvo el grupo Los Aspirantes, del Corregimiento de San Antonio de Jamundí, Valle. El segundo lugar fue para los Amigos del Sur de Pradera. El tercer puesto lo ocupó Luz Marina Caicedo de Almaguer, Cauca, y la cuarta posición correspondió a Orlando Plaza de Pradera, Valle. Se destaca que los dos primeros lugares fueron para representantes del Valle del Cauca, aquellos que en la final del encuentro regional salieron avantes de la etapa clasificatoria y ratificaron su favoritismo en la final nacional. El alcalde de Girorteca Zambuní, los coordinadores del concurso de música campesina, Diego Fernando Díaz y Pedro Santiago Pozo destacaron el buen ánimo de los concursantes por el respaldo brindado por la organización y la administración demostrada por los visitantes a la feria. Este concurso nacional es impulsado por la Alcaldía de Palmira, Corfe Palmira y la Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca, la Gobernación del Valle del Cauca. Bueno y hasta aquí llega la sección de entretenimiento, sigan con más información en CNC Noticias. Y antes de despedirnos hacemos el siguiente resumen con los hechos más importantes del día. Coronel Mauricio García dio un balance positivo tras finalizar la 42ª Fiesta Nacional de la Agricultura. Operativos de seguridad en Palmira permitieron la incautación de armas y sustancias psicoactivas. Anthony Zambrano, artista de música norteña, falleció tras accidente en la recta Palmira, Cali. Mucha atención a las vías que estarán cerradas al flujo vehicular en varios puntos de Palmira. Autor del atentado de las Ramblas en España cayó abatido a 50 kilómetros de Barcelona. Y en los deportes, los equipos vallecaucanos tuvieron un fin de semana para olvidar por su mal desempeño en la pasada fecha del fútbol profesional colombiano. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta emisión de CNC, el enlace de las noticias. A ustedes, como siempre, les agradecemos su sintonía y les invitamos para que nos vuelvan a sintonizar mañana a partir de las 8 de la noche. Que tengan todos un feliz descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!